Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a un nuevo ritual que os traigo especialmente para vosotros, para mis seguidores veréis que he vuelto a cambiar otra vez la forma de grabación, tampoco me convence al 100%, esta no os preocupéis, iré probando, vosotros podéis decirme en comentarios si os gusta, si no os gusta, yo creo que la cámara un poquito más alta, verdad, con la mesa un poquito más alta va a quedar mejor, pero no os preocupéis que poco a poco encontraré la manera y lo importante es que vosotros podáis ver bien el ritual, el hechizo, ver cómo se hace, ver cómo funciona, de acuerdo, hoy os traigo un baño para los pies, sí, sí, pero de verdad creerme es maravilloso, un baño para atraer el amor, ese amor que tú quieres, ese amor que se ha ido y quieres recuperar, ese amor que quizá no has estado nunca con él, pero alguien te atrae, te apetece estar con alguien y quieres atraerlo a tu vida, este baño es maravilloso, antes de empezar, como siempre os recuerdo cuáles son mis redes sociales, las únicas redes sociales que tengo, TikTok e Instagram, os pido por favor que me sigáis en TikTok y en Instagram y sobre todo aquí en mi canal dale a suscribirte y dale a la campanita para estar al corriente de todas las novedades que hay en el canal, de los directos, de nuevos rituales, de todo, todo, todo lo que publico, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar, ¿qué vamos a necesitar para este baño? Primero un recipiente en el que os quepan los pies, ¿vale? Yo he cogido un bol chiquitito, pero es para que vosotros podáis ver el hechizo. Vosotros coged una palangana grande en el que os quepan los pies, o si no, lo podéis hacer directamente en el vídeo o en la bañera. Con agua. Vamos a necesitar una velita roja que vamos a encender desde ya. Vamos a encender la vela cuando nosotros vayamos a meter los pies en el baño, ¿vale? Nos va a relajar y nos va a dar toda esa energía que necesitamos. Muy bien. Recordar, siempre se enciende con cerillas de madera, nunca con mechero, y se mueve para apagarla, no se sopla. ¿Qué más vamos a necesitar? Un poquito de sal, un buen puñado de sal. De la sal que usáis en casa, puede ser sal fina o sal gorda. Vamos a usar también, tres hojas de laurel, tres palitos de canela, y tres pétalos de rosa roja, ¿de acuerdo? Compráis una rosa y de esa rosa le cogéis tres pétalos bonitos. Y, si queréis, como un añadido, podemos ponerle unas gotitas de nuestro perfume. Bueno, vamos a empezar, voy a explicaros cómo se hace. Lo primero que vamos a hacer es calentar el agua. Vamos a poner el agua en una olla, al fuego, y la vamos a calentar un poquito. Cuando empiece a hervir, la vamos a apagar sin haberle echado nada, ¿vale? La vamos a apagar y vamos a dejar que se temple. Cuando ya esté templada, es decir, una temperatura en la que podamos meter los pies sin quemarnos, vamos a coger ese agua y la echamos en el sitio donde vamos a bañarnos, donde vamos a meter los pies, en una palangana, en el bidé, en la bañera, donde lo vayáis a hacer. Y lo primero que vamos a hacer es echar la sal. Un buen puñado de sal, ¿de acuerdo? Así, tal cual. Luego le vamos a echar tres, ah, y en ese momento encendemos la vela roja, ¿vale? Cuando ya digamos, ya está el agua templada, ahora ya puedo hacer mi baño. Encendemos la vela roja, cogemos el agua, le echamos la sal, le echamos las tres hojas de laurel. Y aquí, importante, el laurel puede ser fresco o seco, ¿de acuerdo? Echáis una hoja y vais a decir el nombre de la persona que queréis atraer y vais a decir fulanito, ven a mí. Fulanito, ven a mí. Fulanito, ven a mí. Si no sabéis su nombre o si lo que queréis es atraer el amor en general, pues decís amor, por ejemplo, si es el amor en general podéis decir amor sincero y puro, ven a mí, ¿vale? Luego vamos a hacer lo mismo con los tres pétalos de rosa. Amor, ven a mí. Fulanito, ven a mí. Fulanita, ven a mí. Por supuesto se puede hacer de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre o de mujer a mujer. Y por último vamos a coger los palos de canela, pero estos no los vamos a echar sin más. Primero vamos a coger uno y vamos a girar y a revolver todo en el sentido de las agujas del reloj, ¿de acuerdo? Lo hacéis varias veces y lo dejáis caer. Y aquí decís fulanito, ven a mí. Cogéis el segundo palo de canela y hacéis lo mismo. Y lo dejáis caer. Fulanito, ven a mí. Y el tercero. Y ahora ya vais a ver el olor maravilloso que empieza a subir de este agua, ¿eh? Maravilloso, de verdad. Ahora si queréis podéis echarle unas gotitas de vuestro perfume o un spray. Si no, no pasa nada. Una vez que esto está así, vais a sumergir los pies. Así. Los pies, no las manos, ¿eh? Que se cubran totalmente. Por eso os decía que tienes un sitio grande en el que os quepan los pies. Y vais a empezar a moverlos así, de arriba a abajo. No hace falta sacarlos del agua así, de arriba a abajo. Y vais a cerrar los ojos. Vais a sentir, bueno, ese aroma maravilloso. Esa textura del agua calentita en los pies, maravillosa. Y vais a cerrar los ojos. Y sintiendo eso, durante al menos 10 minutos, vais a visualizar todo lo que queréis obtener de este hechizo. Vais a visualizar cómo esa persona vuelve. Cómo esa persona os llama. Cómo esa persona os dice que os ama. Cómo esa persona os dice que os echa de menos. Si es una persona nueva o alguien que no conocéis, vais a, si queréis atraer el amor en general, vais a visualizar cómo es esa persona que tanto os gustaría tener a vuestro lado. Un truco para visualizar bien, para que esos 10 minutos, tienen que ser más o menos 10 minutos, pero tienen que estar bien hechos, bien visualizados, ¿vale? Por favor, no penséis en otra cosa en ese momento. No, no sé, no penséis en la lista de la compra o lo que tenéis que hacer después de este baño. No, pensar, son 10 minutos que no es mucho, visualizando y sintiendo aquí todo lo que queréis obtener de este hechizo. Os decía que un truquito es poneros la música que hay en mi canal, podéis buscar. Es una música, ahora no sé cómo se llama, pero os voy a poner aquí el vídeo, ¿vale? Esa música dura media hora. Si la ponéis, metéis los pies, cerráis los ojos, primero empezáis a escuchar la música poco a poco, os dejáis llevar pensando en la persona, vais a ver cómo vais a poder visualizar sin ningún problema. Una vez terminado el baño, sacáis los pies, os secáis con una toalla limpia, blanca o de color clarito y esto lo vais a tirar al retrete, al UVC y tiráis de la cadena, todo se va, no os preocupéis, son elementos naturales. Este baño lo podéis hacer una vez a la semana. Si puede ser los viernes a las 3 de la tarde o al atardecer, después de que se haya ido el sol, sería maravilloso. Vais a ver, primero, lo bien que os vais a sentir nada más hacer el baño. Vais a notar cómo vuestra vibración sube, cómo vuestra vibración aumenta. Y segundo, lo rápido, pero lo rápido que va a hacer efecto. Vais a ver que si lo hacéis el viernes, quizás esa misma noche ya tenéis noticias de esa persona. Ya lo veréis, hacedlo, me dejáis en comentarios qué tal os ha ido y, por supuesto, os recuerdo, mi línea del tarot que está 24 horas al día activa. Si llamáis, os van a hacer una tirada del tarot súper certera, pero además os van a dar, si lo necesitáis, un ritual personalizado para vosotros. ¡Mucha suerte, amigos! ¡Mucha suerte, amigos! ¡Gracias!